Demos un aplauso al pato favorito de todo el mundo El pato Donald Es un piloto atrevido, un amigo en quien confiar Y nunca, nunca pierde los nervios Así que vamos a relajarnos y a disfrutar mientras celebramos los 5 mejores momentos del pato Donald Número 5 Donald se pasa de largo en el reto del gran salto ¡Despegando! El aerodinámico yate melón de Donald sube directo al cielo como si fuera un cohete 120 metros Para los dos matemáticos son 19 metros más que fin En el número 4, algo huele raro cuando Donald hace un nuevo amigo ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! Tranquilo, chico, tranquilo ¿Por qué esta bufada te damos? Ni idea, ¿es ardilla tal vez? ¡Ah, es un gatito! ¡Te va a dar la buf de bolsa! Tranquilo, te va a dar la buf de bolsa ¡Ya te va a robar! ¡Súbete! ¡Eh, plumitas! ¡Eso no es un gatito! ¡Qué asco! ¡Venga, Buchi! ¡Alejémonos de estos apestosos! Aunque no sé qué huele peor Prepárate para bailar en el número 3 ¡Son los tres caballeros! Somos tres felices caballeros ¡Archito! ¡Oh, hey! ¡Desi! Lo nuestro es cantar y bailar como ahora veis Lo hacemos sin descanso porque se nos da muy bien ¡Alej! Somos de plumaje diferente Da igual pues somos esos y amigos por siempre ¡Alej! ¡Bravo! Y hablando de bailar Donald nos enseña a todos cómo bailar el hula como un profesional en el número 2 No seas tímido A ver, ¿qué tal sabes bailar? ¡Rayo! Eso sí que es bailar con ritmo, Donald ¿Ah, sí? Pues yo también sé bailar con ritmo ¡Fíjate! 도 que tienes que bailar con ritmo ¡Vamos, Tommy, vamos! ¡Vamos! ¡Y tú también, Ronald! odal ¡Ah! ¡Pero qué bien, chicos! Es el hula más enérgico que he visto en toda mi vida. Y por último, a ver si Donald puede ganar la carrera para ser el número uno. ¡Anclas fuera! ¡Donald se apunta a la carrera! ¡Vamos a la meta! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, patito! ¡A la victoria! ¡El pato ha echado a volar! ¡Va a ser un final muy apretado! ¡Aquí está la foto finish! ¡Gracias a Donald, Mickey y los superpilotos ganan! ¡El pato ha echado! ¡Decida, Aloha! ¡Al trofeo wiki wiki! ¡Así se hace Donald! ¡Es todo lo que siempre he deseado! ¡Nos ha encantado ver tus mejores momentos! Y estamos deseando ver en qué nuevos líos te metes con todos tus amigos de Mickey y los superpilotos. ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, oh, señora! ¡Esto es lo más inactivo que me ha pasado desde aquí! ¡Micky y los superpilotos! De lunes a viernes a las 8 y media en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!